AUSPICIAN MESA DE CAMPEONES FOLCAR, CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ RAI VESTOS PLAS VESTOS SPONSOR OFICIAL DEL TOP RAISE ES FÁCIL SER OTIMISTA CUANDO TENÉS SANCOR SEGUROS MÁS FREN, CINTAS Y PASTILLAS PARA FRENOS FEDERAL SEGUROS, UNA EMPRESA DE CAPITALES NACIONALES TOYOTA PRESENTA LO MEJOR DEL AUTOMOVILISMO ARGENTINO TOTAL QUARTS, MANTEN TU MOTOR MÁS JOVEN POR MÁS TIEMPO ALFANO GROUP CONSTRUCCIONES MOREL BULIES, LA CONFIANZA ES TODO TERMAS, SIEMPRE DE TEMPORADO MESA DE CAMPEONES MESA DE CAMPEONES MESA DE CAMPEONES Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes en esto que es Mesa de Campeones. Hoy con la presencia de los ganadores de la TRB6 en la disputa que la categoría tuvo como inicio de su torneo del año 2016 en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio, autódromo que hacía mucho tiempo no tenía actividad nacional. Nos vamos a ocupar de ello, de saber cómo es el estado actual de ese escenario que tuviera tanta participación, el turismo de carretera y otras categorías a lo largo de su dilatada campaña, desde su inicio como autódromo ubicado a 264 kilómetros de la capital federal en la ciudad de 9 de Julio. Saludo a Mariano Alberto Altuna que después de un año de su última victoria en Paraná también en el inicio del torneo del TRV6 el año anterior volvió al triunfo. Segunda fecha ahora, Marianito, felicitaciones. Gracias, Gaito. Buenas noches a toda la mesa. Realmente contento porque se dio una linda carrera, muy peleada. No pudimos ser protagonistas en la primera por lo que ya se va a hablar seguramente que fue el problema de las piedras sobre la recta principal que hizo tanto daño. Así que bien, contento. Felicitar a Franco que ganó la primera carrera de la mañana. Así que bien. Bueno, un veterano de 34 años, ¿no? Ya, me mandaste al frente. No, sos una criatura. Empezaste en el karting aquella mañana. A los 9. A los 17 ya habías ganado en el TC 2000 con el auto del Jojo Maldonado, con el Volkswagen. Sí, así es. Participaste en Europa en distintas categorías. O sea, no te has privado de nada, Marianito. No, parece una trayectoria larga, ¿no? Pero bueno, con corta edad. Así que disfrutando creo que estoy en mi mejor momento y feliz porque disfruto cada carrera. Así que me tomé como meta personal y los fines de semana disfrutarlo y pasarlo lo mejor posible. Creo que esa es la clave. Creo que ya he vivido muchas carreras, muchas categorías. Y bueno, lo que estoy corriendo actualmente lo disfruto mucho. ¿Y piloteas aviones también? También, sí. ¿No te privás de nada? Trabajar poco. Eso sí. Qué bueno. O sea, que le robás al Vasco de vez en cuando algún fumigador. No, sí. A veces ando, le doy una mano, digamos, con la aplicación aérea porque me gusta. Realmente es, yo siempre digo que fuera del automovilismo es un poco mi cable a tierra. Y después hago un poco de lo que es un vuelo recreativo. Me falta todavía rendir unas pequeñas horas del práctico de la comercial, pero hice el curso y todo con un grupo de amigos. Y bueno, es fascinante. Me gusta mucho lo que es la aeronáutica, el automovilismo. O sea, un poquito de todo, popurrí. Todo lo que sea livianito, deporte liviano, nada de riesgo, ¿no? Tal cual, mi vieja muy, muy contenta, sí. Me imagino. La pobre madre. Bueno, felicitaciones, Franquito. Ha logrado su primera victoria el hombre de Isla Verde. Segunda. Ah, sí. Primera en el año. Ah, primera en el año. Ahora sí. Bueno, me estaban soplando mal. Bueno, felicitaciones. La segunda, la primera, ¿cuál fue? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Agradecerte, Caíto, la invitación. Pablo, Andy. Sí. Felicitar también a Mariano. Y bueno, la primera victoria fue justo el año pasado, la última, con recarga de combustible que nos jugamos en no parar. Y bueno, llegamos con los gustos sobrando poco más de un litro de combustible. Y bueno, ahora la primera victoria de carreras cortas. Realmente, como Mariano, el tema de las piedras le jugó una mala pasada. Bueno, a nosotros nos benefició y pudimos conseguir la victoria. ¿Qué edad tenés, Franquito? 24 fresquitos, recién cumplidos. ¿Seguís estudiando abogacía? Por ahora hemos hecho una pausa en esa carrera. Todos, pausa. Empiezan con una... No, pero es una cuenta pendiente que la voy a saldar en pronto tiempo. Claro, los papis van a estar contentos, ¿no? Y papá siempre dice que es la única carrera que le hubiese gustado que ganemos. Fue la única, todavía no ganamos ninguno de los dos, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Bueno, Bebu anduvo con el paso cambiado ayer, ¿no? Sí, Bebu con el paso cambiado. También, bueno, está en un equipo que es nuevo en la categoría, ¿no? Con un auto que lo están conociendo. Tuvo unos problemas en la dirección hidráulica. Así que, bueno, ojalá que lo pueda revertir pronto. Bueno, Pablo Culela tuvo a su cargo con Ariel Larral del relato de la TRB6. Y Andy estuvo en Olavarría con Marianito Rivir y el resto de los compañeros con el TN. Muy buenas noches. Bueno, pero salió una linda carrera, entretenida, y particularmente siempre el trazado, el dibujo que tiene el 9 de julio colabora para eso. Con lo cual a uno le da doblemente pena que esté en el estado que está. Uno sabe del esfuerzo que hace el autoclub. Cuando no hay apoyo gubernamental, a este automovilismo se le hace imposible. Sobre todo mantener el estado cierto de los autódromos, ¿verdad? Le han puesto un cariño en condiciones, por lo menos, para poder volver a insertarse con las carreras de autos. Pero, bueno, no alcanza si no es reafaltado, ¿no? Es una verdadera lástima porque, reitero, de los dibujos debe ser de los más lindos, sin dudas. Andrés, ¿cómo te fue en Olavarría? Linda carrera, ¿no? Tal cual, Carlos. Buenas noches para todos. Saludos para Franco, para Mariano. Bueno, ganador nuevo en la clase 2, Gabriel Fernández, que ya está casi en el centenar de carreras. Que es subcampeón de la categoría, pero sin victorias hasta el momento. En las dos clases, el principal candidato se cae pronto. Hablamos de Pablo Ortega en clase 2 y de Leonel Larrauri en la clase 3. Y quedó abierto el juego para que hubiera otros protagonistas. Entonces, Gabriel Fernández, luchando con el local, con Agustín Herrera, logró su primer halago con un Renault Clio. Y en la clase 3, Sebastián Gómez ya acumula 5 victorias con el Chevrolet Cruze. En una entretenida carrera, con muy poca diferencia la bandera de cuadros. Aventajando, finalmente, a Luis Estivilli, a Jonathan Castellano, que en el cierre de la carrera pudo subir al podio. O sea, que Olvería tuvo lindas alegrías. Porque Sebastián Gómez corre con un auto atendido en el taller del Pincho, ¿verdad? Pincho de Olvería. Bueno, nosotros le proponemos ver la primera de las pruebas de la TRB6 ayer, el 9 de julio. Primero, victoria de este joven que está a mi izquierda, que es Franco Girolami, con un Mitsubishi de la escuadra de Néstor Gabriel Furlan. Y a propósito de Gabriel, le mandamos el sentido pésame. Se ha ido Néstor, su papá, un hombre que ha trabajado mucho como dirigente del automovilismo. Y que, bueno, lo proyectara internacionalmente a su hijo Gabriel en su momento. A la familia Furlan, nuestro pésame por la pérdida de Néstor, que se ha ido el día sábado, lamentablemente. Muy bien, esta es la primera de las pruebas. Victoria para Franco Girolami con el Mitsubishi de la escuadra de Furlan. Y allí estaban largando en primera fila Matías Rodríguez, que había hecho la pole el sábado con Agustín Canapino. Franco venía allí a la expectativa, un poquito más atrás. Pero entiendo que otra vez con un auto competitivo, ¿no? Sí, sí, muy competitivo. No pude cerrar una vuelta ideal en clasificación, que me privó de estar entre los cinco. Pero, bueno, lo logro superar rápidamente a Jocito. Después, él en otro renazamiento me vuelve a superar. Hicimos varias maniobras muy buenas con él, hasta que, bueno, después empiezan a quedar Mariano y Agustín Canapino. Empiezan los problemas, ¿no? De varios autos. Algunos se detuvieron del todo, otros se pararon, volvieron a arrancar. Ya charlaremos con los chicos qué fue lo que sucedió. Cuestiones que tienen que ver principalmente con esto que mencionábamos recién del piso. Polemizaste lindo con Matías Rodríguez por esto de los reinicios. En uno iba él por la cuerda. En este te tocó a vos. Sí, después tuve una reunión con los comisarios deportivos donde yo entiendo o entendía que, bueno, había que respetar la línea blanca del medio. Que Matías nunca lo hizo, ¿no? Ahí nos rozamos varias veces. Yo buscaba ir al límite de la línea blanca y él la sobrepasaba. Y, bueno, después, finalmente los comisarios me dijeron que dentro del reglamento nuestro no está tipificado que hay que mantenerla. Y, bueno, en fin, fue solamente un llamado a atención para los dos. Claro. Eso tiene que ver porque muchas veces, y es muy particular en eso 9 de julio, el que larga por afuera tiene la ventaja, ¿no? Por el tipo después de curva. Si lo aguantas en los dos curvones, siendo a la plana. Así es. Permite la curva 1 y la olla, que es la curva 2. Justamente, si te dejan doblar por fuera, te queda la plana y ya es gran parte de la carrera que uno puede llegar a controlar. Por eso se iban llevando para afuera. Sí, sí. No, pero como bien decía Franco, creo que Matías en la primera carrera, el primer lanzamiento también, la largada principal, me sorprendía de que iba arriba de la raya blanca, pero bueno, como dice Franco, los comisarios le dijeron que no se usa en este caso, pero creo que se debería usar porque le sacaba mucha pista al de afuera. Iba, en vez de mantener su carril, iba casi, en la larga inicial, Agustín lo dejó sin pista. De hecho, largaron recontra desordenado, ¿no? Queda claramente. Ya es algo normal que se larguen, por ejemplo, en la segunda final, que se reinvierte en los primeros 10, me tocó largar en la quinta fila del lado de afuera y cuando se pone el verde, el que largaba 11 ya estaba a la par mío. O sea, ahí habla de las claras que no hay un régimen estricto. ¿Y sabés cuál es el tema? Disculpame de eso, Carlos Andrés, que ayer uno veía muchas acciones de este tipo y hasta algunos roces. Y después, cuando repasábamos la planilla oficial, no hubo un solo recargo, un solo apercibimiento. Ustedes son hijos del rigor, o sea, si no hay sanción, corren de esta manera. En mi caso, por ejemplo, lo que uno se acostumbra al reglamento de turismo cartera, ¿no? Creo que el respetar la línea central y tener el sistema SIF para alargar, creo que impone un orden importante. Y hace de que nos saque ventaja un auto que siempre decimos que de la fila 5 o 6 para atrás, es como que vale todo. Entonces, donde no hay control estricto. De esta manera, apretás un botón, se congelan todas las velocidades alargadas y ya tenés una pauta de que el auto 30 se adelantó. Entonces, creo que ese tipo de control hace bien a estos tipos de alargadas. El sistema integrado de fiscalización, de ahí la sigla que ha nombrado Mariano, que es que ya ha generado inclusive recargos en su momento en el turismo carretera por exceso de velocidad.